¿Dónde estabas? ¿Cuándo cayó la gran campana? ¿Cuándo las más salvajes, lagrimían? ¿Dónde estabas? ¿Sabes bien que las cenitas no llegan del World Cup? ¡Graneros quemados! ¡Por más que apague esa imagen! ¡Esto! ¡Esto no para! ¿Sabes bien? ¿Sabes bien? Y sigo viendo como la pala acaba hasta llegar al fondo de la mezquina tomada. ¿Que no se corten las rogas? ¿Por qué no habrá pedazos que contar? ¿Sabes bien? ¿Que las cenizas no eran del volcán? ¿Eran velos quemados? ¿Por más que apague esa imagen? ¡Esto! ¡Esto no para! ¡Esto no para! ¿Sabes bien? ¡Esto no para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!